Yo lo único que quiero saber es, ¿tú sigues tomando Coca-Cola todos los días? ¿Cómo que no? ¿Cómo anda tu presión arterial? Bastante bien. ¿Bastante bien? Sí, ¿no? ¿Y la glucosa? La glucosa bien. O sea, ¿estás todo bien? Todo bien. Anemia es lo que tengo. ¿Anemia? Ah, no, pero eso se resuelve con vitamina 12. ¿Vitamina 12? ¿Cuánto vas a cumplir? ¿O cuánto cumpliste ahora? Ciento, ciento dos. Ciento dos años. Ciento dos. ¿Eh? Sí. Pero vea que así... ¿Cuántas veces? ¿Eh? ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Tres veces qué? Se vacunó tres veces. Se vacunó tres veces. Vea que, mira, una cosa. ¿Y sigues viviendo en los saltos, no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Subiendo escaleras? Sí. Por eso que está así. Por eso que... Pero ya no manejas, ¿no? No, porque no veo. El problema que tengo es de la vista. Tengo degeneración de la mácula y no veo nada. Lídera Luisita cumple 102 añitos en 19 de septiembre. Igualitas en el club, igualitas en el club, 102 añitos. Nada más. Nada más que ha sido dos añitos. Ella empezó, según me dice ella, ella empezó a disfrutar del club desde muy niña, ¿verdad, Lucita? Tú me rectificas, ya decidimos lo malo, ¿me dice? De tres meses. De tres meses empezó el club. Seguió toda su vida el club hasta el año 1960, principios del 1960, que tuvo que salir porque no le quedó más remedio, como todos sabemos. Lucita ha sido y todavía es una gran yatista. Se considera una gran yatista. Y lo es, sí, sí, claro que sí. Lucita en el 2010 publicó una revista excelente que están ahí adentradas sobre la historia del club y tiene muchas fotos interesantes para regalárselas a todos ustedes, a los que no la tengan. Hay muchos de nosotros que ya la tenemos, pero vamos a darle la oportunidad a los que no tengan la revista y pueden recoger su revista que están adentradas. Muy, muy buena la revista está. ¿Verdad, Luisita? Sí. Ahora, Luisita se mantiene elegante, bonita. Mira qué bien luce Luisita. Activa, muy activa, muy activa. Cuando yo voy manejando, cuando yo voy manejando, me dice por dónde tengo que ir, por las direcciones, porque yo siempre me pierdo. Pero ella es mi sistema de navegación. Luisita, lo mejor que tiene es la mente. La mente. Dime la verdad, Luisita. Sí. La verdad. La verdad. Se acuerda de todo. Nada, nada se le olvida, se lo garantizo, absolutamente nada. De Cienfuegos, lo que le pregunten. Todo lo que sea, personas, familias enteras, direcciones, fechas. Es como un cudo, Cienfueguero. No van a la mundo, preguntan a Luisita. Ya, me voy a decir algo. Sí, mi padre, que era muy amigo de Luisita, decía que ella era la pepilla que sabía todas las canciones de Glenn Miller. Y yo le quiero pedir a ella que nos cante un pedacito de una de las canciones. No, ella no va a cantar. Ay, sí, es verdad que no. Bueno, y ahora viene el momento más importante, que es cuando Luisita le va a decir unas palabritas. Dale, Luisita. No, solamente unas pequeñas palabras. Primero que nada, para darle gracias al Señor, que ha sido súper generoso conmigo, de permitirme llegar hasta los 102 años en estas condiciones. Así que muchas gracias al Señor, que no me lo merezco. Claro que sí. También quiero darle las gracias a todos los presentes y artistas, que quiero mucho. Y le doy las gracias a todos. Pero especialmente quiero nominar a una persona que es yartista mil por mil. Bueno, me refiero a Mariana. Mariana. Mariana, cuando se enteró que había este evento, aunque vive en Braga y no está en cambio, dijo, yo voy y va mi hija y va mi yerno y va a mis nietos. El nombre mío, Mariana, por tu cumpleaños. No, ahora voy a darle las gracias a la trilogía, porque es una trilogía. Olguita, Margarita y Lourdes, que son los dios especiales. Ya estoy trabajando con unas locas. Así que felicidades. Y a bailar. A bailar todo. Y a cantar. Gracias. 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 Gracias.